bueno mi gente de saludos tengan todos y bienvenidos a otro jueves más de qué es lo nuevo en jr chrome pal como siempre a las 9 de la noche por nuestra página de puerto otro show en facebook a las 9 y 15 por nuestro canal oye que ahora es pts drop vídeo así que todo ahí mismo lo que cambió fue el nombre pero sigue siendo la misma así que ustedes saben se suscriben a la campanita y disfrutan de todo el contenido ahora de pts drop vídeo y a las 9 de la noche por nuestra plataforma de jr chrome pal tanto en facebook youtube instagram y ya ustedes saben hoy tenemos un programa especial como siempre como todos los bebés y para eso tenemos a juan la voy de jr chrome pal dímero banca la que hay y aquí ya tú sabes en el martillo dándole y dándole bregando ya tú sabes lo nuevo bregando con lo nuevo con lo bueno con lo nítido con los con lo que está ya tú sabes en la calle sonando ya tú sabes como todos los jueves agradeciéndole a ese público hermoso mano de puerto rico otro show tanto a mí a mi gente de que me siguen todas las redes todas las plataformas y todos mis clientes que se dan cita gracias a dios todos los días a la tienda a buscar lo que necesitan para su para sus camiones y picos ya tú sabes charlie todo tranquilo todo bien todo bien todo bien ya tú sabes activa como siempre pues charlie mira comenzamos comenzamos esta semana esta semana tenemos mira nuevo que ha llegado por aquí que es lo que es lo nuevo vamos arriba los el light bezel ok pero por ahí que más o menos lo vas a estar mostrando en ebay mira mi gente los veces ya están saben para freilandes clásicos que en vuelta de 800 doble de 900 eso le sirve el peter beat 379 le sirve a los west star así que saben que ese 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 producto le sirve a un sinnúmero de de camiones y miren miente pues lo nuevo y lo peculiar es que son a diferencia de los que tienen la barrita esto es que tienen puntitos que tienen puntitos para esas combinaciones que estamos haciendo en los camiones con los puntitos tres cuartos que también los tenemos disponibles pues ese es el beso que ahora mismo es el momento nuevecito se acaba de llegar de la gente de miami star y tenemos ya los tenemos disponibles en jr chrome park en amber ahora mismo tienen el secuencial también que lo puedes conectar con la con la señal y hacer y hacen en secuencia el mood que eso es algo nuevo y bonito también a diferencia de de la barrita sencilla o de los otros estilos que también los tenemos disponibles pero ese es el nuevo que tenemos esta semana con los circulitos si es una barra realmente es una barra pero tiene esos circulitos así que pero se ve brutal que más tenemos que más tenemos que más tenemos que más tenemos vamos allá vamos allá ok charlie esta semana nos vamos con los grandes famosos cascadia vienen muchos asesorios vienen muchos asesorios para cascadia pero esta semana por lo menos aquí en jr ya nos llegaron los que más estaban pidiendo que eran las viseras de bonete los matamosquitos ya están los los matamosquitos ready están disponibles y también tenemos mira que tenemos muchas cositas para los interiores ok muchas cositas para los interiores ya sea para los botoncitos del aire acondicionado tenemos para las boquillas de las esquinas de de del dash tenemos también la la de los aire con y las boquillas de los aire acondicionado miente las del 2018 para arriba hay accesorios para los cascadia diferente de otros camiones que tienen unos toquecitos cromeados que son bien interesantes por ejemplo mira las bocinitas las tapas de las bocinas de de las puertas también vienen en cromidad eso esos carros de por peculiarmente tienen como una una gaveta arriba charlie y dos los marquitos de las gavetas en el área del radio de bar radio también tiene una una unos marcos también nos llegan por ahí el del switch de prender y apagar de donde se prende las luces y viene ya estamos tratando de tener toda la variedad de asesorios de interior de cascadia ok junto con las alfombras mi gente que eso mira rapidito charlie ahora yo estoy vivo está en vivo papi salí menos aquí las alfombinas en negra totalmente en goma mi este flexible ya tú sabes lavable y a la moldura del cascadia vigente a la medida del cascadia y que está perfecto para ahí nos llegan pronto nos llegan pronto la próxima semana yo espero ya con el favor de dios a mediados de finales de octubre mediados de noviembre ya contar con una gran variedad entre las viseras de cascadia muchos asesorios para el exterior para las puertas tenemos los cover de handel ya sea de hasta el 2018 también los tenemos los cover de handel como el con el trim que va alrededor y tenemos varias cositas así que con los cascadia estamos diciendo presente para tener todos esos asesorios para ponerlo bonito acuérdense que esa es nuestra oficina nosotros tenemos que poner nuestra oficina al día que nos sintamos agradable en ella claro que sí limpia olorosa y que brille y que brille ya tú sabes charlie eso tiene que estar resplandeciente así que vienes muchas cositas de cicala o ya tú sabes con oloroso cicala o irreduciente que brille eso que brille ya tú sabes charlie que más tenemos porque que nos llegó cositas así nuevas que más tenemos vamos ya mira charlie las bombitas de transferencia mi gente para no tener que estar fastidiándonos cuando tenemos que sacar del dron tenemos bombitas de transferencia tenemos las de tenemos tan solo las de las de aceite también tenemos las de que pueden sacar la del culan para que no tengan que mezclar una con el otro tenemos también la de la bombita para sacarle a la paila de la paila el galón también nos llegaron así que de esas transferencias así que que podamos hacer para de los drones a paila o de la paila a galón para hacer la que tú sabes hacerlo más fácil hacerlo más cómodo ya tú sabes charlie eso es lo que tenemos esta semana charlie y directo contamos ya tú sabes con muchas cositas más que hemos ido anteriormente traído esta semana y las que vienen más las que están por llegar con el favor de dios en estas próximas semanas que le vamos a seguir mostrando hueve tras hueve pero ya tú sabes charlie esta semana nos fuimos con los cascadia así que entonces este de cascadia arranque para acá para jr crompal y vamos a poner ese cascadia mira a reducir mira 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 un poquito de letra capotas también de cascadia tenemos duro los foquitos de visera los foquitos de la capota perdón que también los tenemos disponibles letra así que ya tú sabes charlie cascadia es lo que hay esta semana el jueves de cascadia jueves de cascadia entonces para los dueños de cascadia los dueños de kenwall de mac ehh for international como se llega a jr crompal como se llega como se llega viene del norte viene del sur viene del oeste viene del este viene de la zona metropolitana salida 76 mi gente salida 76 en dirección hacia cuamo cuando pases el walmart que llegues al puesto de comax al lado está la cooperativa san blas detrás estamos nosotros mi gente jr crompal de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde ya tú sabes mi gente los sábados estamos hasta las 6 necesitas cualquier cosa estás mecaneando nos llegó aceite para hacer esos tune up tenemos gran variedad de aceite las mejores marcas con los filtros también no se pueden quedar que estamos tratando de tener esa gran mayoría de filtros y ya ustedes saben mi gente para mantenimiento lavado materiales para lavar grisel saca todo mi gente multiuso ya ustedes saben no cerramos el mediodía los sábados estamos aquí hasta las 6 porque ya saben que el domingo es domingo de mantenimiento de las naves así que gente ya ustedes saben donde se pueden comunicar al 787-901-0702 y cuál es el otro número 845-3637 845-3637 y ya venimos por ahí Charlie con el website y venimos con un par de cositas que vamos a estar mostrando por ahí ya mismito para hacerle para facilitarle la vida a mi gente a mis clientes a mis camioneros a mis transportistas escolares gruberos y sobre todo mis foristas los foristas no solo caballistas los foristas oye los foristas y caballistas todos son bienvenidos todos son bienvenidos claro que sí aquí está la gente con las manos abiertas bueno y ya ustedes saben lo dijimos lo dijimos la semana pasada y lo vamos a repetir ya pronto que es lo nuevo en JN Crompal viene con sorteo viene con rifa y viene con par de cosas más así que estén pendientes eso está ya eso está mire vamos a dar la información de los sorteos de la rifa de todo ¿en dónde Charlie? ¿dónde vamos a hacer los sorteos? bueno ¿dónde más? ¿dónde más? ¿aquí? aquí yo te sabe aquí yo te sabe aquí yo te sabe aquí ¿dónde ves? no hay excusa no hay excusa aquí que se va a hacer bueno Juan pues muchas gracias por traernos toda esta información que hoy fue dedicado a los Cascadia y como siempre lo esperamos la próxima semana el próximo jueves en otro programa más de qué es lo nuevo en J.R.Crompile porque recuerda esto siempre que J.R.Crompile es pieza y accesorio para camiones y picomientes hasta la próxima semana Juan nos vemos Charlie te cuida papi igual nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Corillo